Arroba Julio Sánchez Cristo Oficial Noticia judicial de última hora, Naidú, ¿qué pasó? Julio, mucha atención porque esta mañana a las cinco y media de la mañana fue capturado el ñoño Elías, Bernando Miguel Elías Vidal quien se encontraba en la casa de sus suegros como culpable del delito de tráfico de influencias de servidor público en concurso heterogéneo con él Interés indebido en la celebración de contratos, esto por el cartel de La Toga y Odebrecht y también minutos después fue trasladado a prisión intramural Musa Besaile Fayat esto fue también en Cincelejo, él sí estaba en prisión domiciliaria y fue trasladado a una cárcel en julio hace pocos minutos ambos por el cartel de La Toga y Odebrecht Pero, Naidú, ¿será que pasó algo que no conocemos? ¿O es la decisión de un juez que determina que no deberían estar fuera de la cárcel? Es la decisión de un juez de la Corte Suprema de Justicia de la sala de primera instancia, quien tomó esta determinación de enviar a prisión a Bernardo Miguel Elías quien acaba de ser capturado en Cincelejo, como le digo hace pocos minutos y de trasladar a Musa Besaile a un centro carcelario ambos ya tienen una condena por el cartel de La Toga y Odebrecht Musa Besaile a treinta y dos meses de prisión, que son aproximadamente dos años y medio y el ñoño, quien es conocido como el ñoño Elías, a tres años y medio Juan Pablo, ¿alguna novedad con el candidato a la Procuraduría Ovidio Claros? Pues Julio, ¿usted se acuerda que en la entrevista que sostuvimos hace un par de semanas con Ovidio Claros usted y Lucas le preguntaron de manera insistente sobre su candidatura a la Procuraduría la hoja de vida que él presentó ante el Consejo de Estado para ver si lo seleccionaban? La W pudo establecer, Julio, que está todo listo para que el próximo, le voy a dar la fecha exacta el próximo tres de septiembre se registre Ovidio Claros como el ganador Todo esto porque ese mismo candidato que no fue, a saber, el excontralor Pipe Córdoba que terminó presentando por interpuesta persona la consulta para ver si podía o no ser aspirante a la Procuraduría ante el Consejo de Estado pues se ha convertido en pieza clave de la estrategia para que Ovidio Claros sea elegido por el Consejo de Estado De hecho, Felipe Córdoba, junto con el exfiscal Eduardo Montealegre estarían ya haciéndole la campaña a Claros en el Consejo de Estado para ser ternado, para hacer la carta del presidente en la terna y para que en el Congreso de la República, sin ningún problema con los votos del Partido de la U, del Partido Conservador, del Partido Liberal y con el guiño del presidente Ovidio Claros llegue a ser el nuevo Procurador General de la Nación Eso sí, para conseguir el respaldo de Pipe, hay que darle cariño a Pipe y una de las opciones que está sobre la mesa es que esa vacante que deja Ovidio Claros en la Cámara de Comercio de Bogotá pase a ser de Pipe Córdoba Oiga, Juan Pablo, pero esa vuelta no está muy larga ¿Para qué le hacen ese daño a la Cámara de Comercio de Bogotá? O sea, es un cargo demasiado importante de un compromiso ejecutivo como lo vimos y como lo está haciendo el doctor Ovidio Eso es un camello, eso es una promoción ese es el motor empresarial de la ciudad y se dan semejante pelea por quedarse con ese cargo y que el voto, y que si votó fulano, y que si votó el otro y que el grupo tal, y que no sé qué y que todo lo que ya sabemos que pasa en la Cámara de Comercio y llegan a la Cámara de Comercio y montan todo el engranaje que usted nos está contando para ahora llegar a la Procuraduría Pues, esa es la información que hemos podido corroborar en la W esa es, digamos, el acuerdo que se ha alcanzado entre Ovidio Claros, Felipe Córdoba y Señora junto con el exfiscal Eduardo Montealegre estos tres son los promotores de Ovidio en el Consejo de Estado y Ovidio, que iría entonces con la anuencia del presidente llegaría ya prácticamente electo dentro de la terna al Congreso Pero, Juan Pablo, pregunta rápida ¿Usted lo que quiere decir con eso es que por la vía del Consejo de Estado ya tienen los votos suficientes para que él sea elegido? Sí, señor, es decir, el proceso o el cronograma que conocimos que indica que desde el 5 de agosto hasta el próximo 21 están en examen de hojas de vida y que el 21 presentan una preselección y que el 28 de audiencia pública y que el 3 de septiembre eligen el candidato Todo eso ya está hecho Todo eso ya está hecho Para que hacen toda esa payasada Qué pena con la gente Qué pena con los candidatos Oiga, ¿y Luis Felipe Nao? No, que... No, pero bien, gracias Que se quede naval, que tranquilo Porque le tocó renunciar a mucha cosita para aspirar por el Consejo de Estado No, pero no había renunciado todavía Y la otra vuelta más larga Si es la ficha marcada del Presidente de la República ¿Por qué no lo presentaron por esa vía? Primero que todo porque se estaba haciendo o se estaba conversando antes el otro procedimiento para poder garantizar un camino que no fuese tan directo, digámoslo así de parte del Presidente y para darle al candidato Videoclaros un matiz más independiente digámoslo así, del Gobierno Nacional Exprocurador Bernal Cuellar Buenos días, bienvenido a la W Muy buenos días a toda la mesa Muy bien, y por su llamada Doctor Bernal Cuellar ¿Usted qué piensa del procedimiento que se surtió en la sala de instrucción y luego el análisis que se hizo por parte de la Presidencia de la Honorable Corte? A ver, yo creo que las filtraciones han generado muchas veces alteraciones en los procesos muchas veces se ha abusado con cualquier filtración para recusar a los funcionarios A mí me parece que cuando hay una infiltración se deben cumplir unos requisitos en cuanto a su valoración que esa filtración pueda obstruir el trámite del proceso en segundo lugar que pueda causar perjuicios a algunos de los intervinientes en el proceso Cuando esto ocurre existen múltiples mecanismos reputaciones impedimentos repartos etcétera Pero yo no creo que se puede llegar al extremo de considerar una irregularidad si es que la hay de trascendencia cuando el fin que persiguió el señor presidente de la Corte entiendo y los magistrados fue buscar recobrar la confianza en la justicia buscar la transparencia en las investigaciones de ciertos casos en consecuencia parece que fue una determinación que si bien nos destinó estrictamente a las formas de hacer los repartos de los expedientes si usó una finalidad altruista en el sentido de que no se tenga dudas cómo se administra la justicia pero en esto de las infiltraciones tiene que mirarse la gravedad de la infiltración porque puede tratarse de una infiltración inocua sin trascendencia que no altera absolutamente nada del trámite del proceso o puede tratarse de una infiltración grave que perturbe necesariamente la investigación o la imparcialidad del funcionario pero hay que tener cuidado sumo cuidado me parece a mí cuando la fiscalía el ente acusador o las cortes toman la decisión de separar de separar un funcionario de la investigación o de su actuación en un proceso porque en muchas ocasiones puede afectarse el trámite del proceso procesos complejos que va a ser sustituido el funcionario que va a exigir un esfuerzo de ese funcionario que toma la investigación que va a prorrogarse seis meses ocho meses de investigación que va a cambiar el rumbo de la investigación o sea que el cambio del funcionario no es simplemente buscar la transparencia de la justicia sino incidir en una investigación y la sustitución del funcionario se hace de forma totalmente irregular que no es este caso sino que quiero ponerte presente que los cambios de los funcionarios en las investigaciones complejas pueden alterar el tiempo la celeridad y aún el rumbo de investigación caso en el cual quien haya hecho el cambio si llames en fiscalía llames en cortes debe responder también por un posible abuso de autoridad o por una obstrucción a la justicia cuando la finalidad del cambio es entorpecer el proceso repito no es este caso aquí yo lo que observo es que la corte buscó proteger la transparencia y que se rescate la confianza en la justicia doctor Bernard Cuellar como siempre sabios análisis de su parte me gusta mucho escucharlo y gracias gracias por atendernos gracias señor muy amable muy bien acompáñenos en el canal de youtube arroba julio sánchez cristo oficial gracias por ver el video o no y salen